Capitán Bueno Quieres tener mi equipo de barcos y En la descripción la pagina de monedas mas baratas Y en total español Y consigue tus juegos y codigos live en G2A Muy buenas a todos Aquí Doctor Empoyo Bienvenidos a un nuevo video de video del mejor futbol digital Tengo por aqui a Cacho Muy buenas chicos que tal Y bueno chavales Pues vamos a hacer Un Versus Bueno en su canal y en el mio Teneis el video de la vuelta en la descripción Y ahí a machacarla y a suscribiros Y vamos a hacer un Versus En mi canal iré yo con Eurocopa Y Cacho con Con la Copa América Ahí estamos En mi canal yo con la Eurocopa Y Pollo irá con la Copa América Básicamente tenemos que hacer Un Futrad Yo en mi caso de la Eurocopa Y Cacho de la Copa América Vamos a recalcar a dejar bien claro Que no son exactamente los jugadores que han ido allí Simplemente por ejemplo Brasil ha ido a la Copa América Pues cualquier brasileño Cacho lo puede coger Si tanto Neymar como Thiago Silva Aunque no hayan ido Eso es Cogeremos la nacionalidad de los países que han ido Tanto como la Eurocopa por parte de la Eurocopa Como la Copa América Básicamente El objetivo es hacer El mayor Osea intentar que el once inicial sea En mi caso de la Eurocopa En el caso de Cacho de la Copa América E intentar que la valoración total del equipo sea superior A la de mi rival en este caso Pues Cacho Cuentan los dos vídeos chicos No solo la valoración de este Osea sumaremos luego al final todo Y a ver quién es el que gana Eso es Eso es muy importante Hay que sumar a este vídeo La valoración que obtengamos La del vídeo de Cacho Por eso es muy importante que veáis los dos vídeos Exactamente Entonces ¿Quién ganará? ¿Quién tendrá más valoración? Bueno pues cuando quieras Vamos allá Bueno la formación da igual no? Si hombre La que tú quieras Osea me refiero da igual que sea la misma que no Vale si Yo voy a coger la 3-4-3 que la tengo 3-4-3 yo no la tengo Bueno yo voy a por la 4-4-2 línea Porque no me han salido de las bonas De las bonitas Venga vamos allá Capitán Capitán Ufff Bueno Yo tengo de la Copa América 3 Pues yo tengo 4 de Eurocopa Pero yo te voy a decir lo que tengo Tengo un Messi Tops Ojo Tengo un James International Maros de Mar Ojo Tengo Dani Alves Ojo Ojo los míos eh Ibra de 96 A ver dime dime Ibra de 96 Ojo Ronaldo Yves Que bueno no es muy para allá Porque saldrá otro mejor seguro Cazorla Yves Y Modric Tots Ojo Yo me voy a tirar Por un Modric Yo voy a coger a James Porque creo que Messi Totti También puede salir Y bueno Si no me sale Messi Seguro que me sale alguna otra versión Así que yo cojo a James Venga vamos a por No sé yo voy a por el delantero por ejemplo Venga yo también voy a por el delantero Bueno me han salido me han salido de la Eurocopa pero no me compenetra con Modric Putada Yo voy a coger a Sanabria que es paraguayo y el del Sporting que le da química a James Así que bien Pues yo creo que me voy a llevar a Lewandowski Lewandowski América Pero tengo al Internacional de Di Maria y a Di Maria Pero voy a coger a Di Maria Yo tengo tres argentinos que no puedo coger Y ojo la casete Tots o Bail delantero eh Ojo Ojo Bail delantero No pero el normal el normal Aaaaah Pero yo no me cojo a Di Maria Aunque no me da química pero aunque la carta es tan bonita que Mira yo voy a coger a la casete Me la juego Extremo derecho yo Venga yo también voy por el derecho va Papá 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 Estamos ahí estamos Messi Topi me la jugó y me ha salido bien Bueno John Vitolo que no está nada mal Bueno, 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 bueno Venga voy a volarlo otro MC El IOMD Papá 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 Aaaaaah Bueno, ojo mira, mira es más Lo voy a coger además por que hoy a metido posiblemente, la Día de hoy, el mejor gol de la eurocopa Hanze Hanze Ha metiu un golazo la verdad Me tiró un golazo increíble Yo voy a coger a Álvarez Que es medio derecho Argentino Mira que me venía bien el francés Venga, MI Uy, otro paraguayo Bueno, aquí tengo a unos cuantos Pero voy a coger a Gómez De Costa Rica Tengo un costarricense y tengo a Gaitán Que me viene genial para darle la química A Di María Yo espero hacer cambios, eh, luego en el banquillo Venga, defensas Yo otro MC Ay, que mal los defensas Y aquí a mí no me vale ninguno Yo cuando no me valga ninguno voy a coger el de más media Voy a coger alemán Venga, otra defensa, aquí sí Yo primer defensa Ojo Ramos Yo lo único que me vale es David Luit Así que venga, lo cojo Ojo Ramos, lo cogemos, lo cogemos Venga, atela derecho Otro defensa, yo ¡Hombre! Mario Gaspar Al final voy a hacer toda España A mí no me vale ninguno Así que voy a coger a este Al sueco 85 de media Venga, lateral izquierdo Mira, yo tengo aquí no central Ahí estamos Ojo que tengo para elegir Godín de 88, uruguayo Y Leandro Castán que el brasileño Ojo Yo me he metido por Valenciaga en la entrada de la izquierda Castán que el brasileño Solo porque me da la química Bueno, no, voy a coger a Godín Es que despediciar a Godín Es que Godín es Godín Es Godín es Godín Es Godín es Godín Venga, yo ya voy por el portero, eh El último ya de los iniciales Yo también, portero Venga Ay, no me vale ninguno Ay, me cago en la leche He visto a Navas y digo Hostia Yo, mira Yo tengo a DG a Tops Que mira que es difícil que salga Pues me ha salido Pues mira Bueno, por otra parte Me ha salido Leno, Mandanda Che Y Casillas Ojo Voy a coger a Casillas Ya que está ahí con Ramos ¿Cómo vas ahora mismo de química? Oche Eh, 77 Uy, yo 70 Y valoración 80 87 de valoración La química va a ser el que determine quién va a ganar y quién no Sí, sí, sí Es importante llegar a 100, eh Empezamos con el banquillo Venga, va Venga, vamos Ay, Oblak Oblak No, Eslovenia creo que no está Eslovenia creo que no está No, no, no está Pues nada Voy a coger a Peter Cech Que encima se la sacó contra España Yo también Peter Cech de 93 Hostia, yo de 87 Uy, yo no Yo empiezo por detrás Pero no me vale No me vale ningún portero Venga, seguimos Uy, Ronaldo Totti Ahora Ronaldo Totti Que no me vale El único que me vale es Alessandro Que bien me viene este ruido español, eh De defensa Ojo Yo Alessandro brasileño Ojo que ahí la química Ha pegado un subidón, eh Joder, es que tengo casi toda España Venga, seguimos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno A que no se sabe quién tengo yo ¿A quién? Al señor Suárez Lo que pasa es que es de 90 Ojo, ay, Suárez de 90 Pero bueno, pero bueno Pero bueno, por lo menos Yo tengo unos cuantos Pero es que me ha salido Bellerín Toch Uy, Bellerín Bellerín Toch y lo voy a coger Lo voy a coger Yo ahora mismo solo tengo Que debería sacar al portero A De Gea Lo demás ya es todo de la Copa América He abierto el cuarto, eh Del banquillo De los suplentes Yo también Uy, uy, Coutinho Pero Coutinho International Bueno, bueno, bueno ¿Qué es aquí? Voy a poner aquí a... Pogba, Pogba, Pogba Cojo a Pogba Venga, vamos a ver si cogemos ahí más química Yo ahora mismo la química la tengo un poco jodida Pero bueno Hay que reconocer, chavales Que es más fácil la Eurocopa, yo creo, eh Sí, sí, sí Venga, vamos allá Yo Luis Alberto Uy, 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 uy Mira, me ha salido peñar Pero, pero Y también Isco Y Payet Y bueno, y Pereira Pero como Tengo casi todos españoles Voy a coger al señor Toni Kroos Que es alemán Y me viene de lujo, eh Uy, uy, 95 de química, cacho Yo 60 Cada vez tengo menos No sé qué estoy haciendo Y ojo Yo ya tengo el once de la Eurocopa, eh Entero ¿Sí? Sí Lo que pasa que me falta 5 de química Pero bueno A ver Yo también Lo que pasa es que tengo de portero Una Gaitana Así que con eso te digo todo Venga, me faltan dos opciones, eh En el suplentes Yo voy Yo llevo 6 Le voy a dar Uy Vale 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 A ver Tello Quizás Al ser de español Ahí de delantero Algo de química Me ganaría Así que voy a coger a Tello Me gana uno de química Bueno Yo necesitaría un portero Como el comer, eh El último suplente, eh Venga, va Yo Uy, Danilo Hay un portero Y es nigeriano, tío El único que vale es Danilo Venga Cogemos a Danilo Bueno Poniéndole portero Me sube ahí Danilo Ahí estamos Bueno Yo voy a coger a Tiago No lo voy a cambiar Bueno En un principio No, no No lo voy a cambiar a Tiago Porque la química mal Me quedan los reservas solo ya, eh Si, a mí me quedan Yo es que no he empezado por detrás Pero también me quedan cinco Ah, vale Pero, hostia Es que necesito un delantero, eh Uy, yo aquí tengo A Cavani Y tengo a Messi Sánchez Ay, MCO Javi García Nooo Que bueno Es que mejor me viene Cavani me viene Pero de lujo Bueno, pues García mismo Venga, va Va, un delantero Un delantero Aquí Por este Y ahora hago esto por esto Ay, no me mejora nada Joder Vaya, vaya De esto me ha salido Me ha salido plata Nada, cojo al español mismo Me quedan tres, eh Te quedan tres A mí Bueno, me quedan cuatro Espera Espero Aquí no me vale ninguno Así que voy a coger a Dani Parejo Venga, ya Y ya estamos igual Tres y tres Venga, le doy Ay, no me saldrá un delantero, tío La mera La mera me viene bien Va No me ha salido ni Cristiano Ni Pero nada Cojo a Nani A ver si ya traigo con Nani a Cristiano Va Venga, dos Dos Vamos allá No me vale ninguno No me vale ninguno de estos No me vale ninguno de estos No me vale ninguno No No puedo coger a ninguno Pues coge el de la media Argentina, México, Holanda Argentina otra vez Y Armenia No puedo coger a ninguno Chavales Pues nada Cojo a Di María Por media Porque a Cabral Aunque sea defensa No puedo cogerlo No 87 valoración Último Necesito Hombre, a ver A ver A ver Podría hacer cosas Yo creo A ver Un Mario Gaspar ahí arriba La última Y yo voy a ir colocando esto Y ahora Ahora le enseñamos como queda ¿No? Vale Me queda el último Venga, le doy Yo ya lo he cogido todo Venga, me queda el último Yo le doy No me ha salido delantero ninguno Que bueno, ninguno A ver De la De la BBVA Que está en la Eurocopa Para poder hacer la química al 100 Que puta Haga Ah, que pena Tío A ver, a ver Espérate 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 Porque lo he conseguido Ahí estamos 100 de química 100 de química Joder Ahí estamos Sí, señor Pues nada Yo más que esto No puedo Si quieres elegimos ya Entrenador Sí, elegimos ya Entrenador Si quieres Venga, cogemos el entrenador Este me sube Tres puntos Este me sube uno Este me sube uno Este tres Este tres Y este uno Pues vamos a coger a Pues nada Esta es mi valoración Pero bueno ¿Cómo te has sacado? Hoy yo tiene lo difícil Que es hacer la copa América Yo tengo 170 Lo voy a dejar aquí apuntado ¿170? Sí Ojo Ni tan mal ¿Y tú? Yo 187 187 Ojo Porque ahora Me la jugaré yo En el canal de Cacho Con la copa Con la copa América Sí, sí Ahora se viene la remontada Porque si no Estoy... Bueno chavales Pues espero que os haya gustado Ya sabéis Tenéis que ir a ver Para ver Como se dé El desenlace de todo esto Tenéis en la descripción El vídeo de Cacho Ir allí a dar like Suscribiros ¿Algo que decir Cacho? Bueno tío Que la verdad que Me estaba saliendo jugadorazos Pero combinarlos Era un poco difícil Pero bueno Ahora el papelón Lo tienes tú En mi canal Y yo creo que Va a estar 187 Y la química Hace mucho Pero bueno Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar A mí me sale ahora Messi, Neymar Y el Suárez Y ya está Bueno chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Machacad el like Para más retos así No olvidéis Suscribiros Un saludo A todos Hasta el próximo ¡Bah! ¡Chao! El mejor fútbol digital Con pollo Y su canal Más bien Si corral Abro un pack Y me sale un pelocho De oro Suscríbete Para más vídeos Más vídeos Más vídeos Más Suscríbete Yeah Una vez más El Blas con pollo Ah